Un saludo, soy Javier Leiva y te doy la bienvenida a mi canal. No te vayas todavía, deja que te explique en unos pocos segundos lo que puedes encontrar por ahí. En primer lugar, tutoriales sobre herramientas de internet y programas informáticos. Google Drive, Evernote, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Sites, muchos otros. En segundo lugar, opiniones y reflexiones personales relacionadas con temas que me interesan. Tecnología, productividad, negocios, internet, etc. En tercer lugar, reseñas sobre canales de internet que creo que pueden ser útiles a mis suscriptores. Y aparte de eso, muchas cosas que tengo en la cabeza y que están por ver. Si te interesa todo eso, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Suscríbete a mi canal y cada vez que publiques un nuevo vídeo recibirás un aviso. Para que te hagas una idea, puedes esperar una media de 3-4 vídeos a la semana. Nos vemos por aquí, espero. Gracias por tu atención.